que se va a empezar a partir de marzo todavía, ¿no? Esas son las razones, ¿no? Pero marzo para los rezagados, para los que no han cobrado la última lista. No, no, no. Marzo ya es para el pago complementario, el pago pendiente, ¿no? Voy a hablar, y ojalá sea pronto, atención, prepárese, porque voy a hablar con Jorge Milla. Jorge Milla integra la comisión ad hoc del FUNAVE. Y ahí hay algunos temas pendientes, sobre todo, ¿cuándo sale la otra lista? La lista vigésima primera. ¿Cuándo pagan? ¿O ya pararon? ¿O vamos a seguir esperando? Ya marzo, ya marzo, si es que es en marzo, ya marzo es tarde, ¿no? Porque si el billete está, ¿por qué no pagas? ¿Y por qué estás dando a cuenta agosto a 70 mil, 68 mil, 69 mil, cuando hay más de un millón que están pendientes de pago? Dos. ¿Qué hay del asunto del pago a rezagados? No solo de la lista 20, sino de las otras 19 listas. Hay gente que por X y Z razones no han cobrado. Y entonces, ¿cuándo? ¿Ya está? ¿Ahora? ¿Ayer? ¿Mañana? ¿Pasado? Bueno, toda esa información, esperemos, por supuesto, que nos alcance el señor Jorge Milla, integrante de la comisión ad hoc del Fondo Nacional de Vivienda. Hay mucho descontento en el tema de FUNAVE, sí, mucho descontento. Darle, pagarle a cuentagotas, pagarle como quiere, no pagarles correctamente, hacer todo un trámite largo. Siempre hay, por supuesto, situaciones que a la gente mortifican, ¿no? Estamos a las 7 de la mañana, con 20 minutos, esta es la hora, 7 y 20, y cuidado. ¿Sí? ¿Está Jorge Milla allá? Ok, ok. Jorge Milla está para conversar con nosotros, integrante de la comisión ad hoc del FONAVE. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Manuel. Saludarte a ti y a todos los FONAVistas, pues, están pendientes de exitosa para que se transmita la información correspondiente a todo este proceso que, como tú bien lo has dicho, tiene muchas deficiencias, ¿no? Tiene algunas dificultades que se está tratando de mejorar en razón, pues, de que se está perjudicando a muchos FONAVistas, ¿no? Háblanos, háblanos, por favor, Jorge, de los rezagados. Bueno, las personas que no pudieron cobrar ese adelanto que se dio en listas anteriores, a partir del 3 de febrero se ha activado ese pago en las mismas condiciones, como un pago parcial, un pago a cuenta, y que son alrededor de 71 mil. O sea, no es un grupo en sí, ¿no? Y eso se dio en razón de que estos señores FONAVistas debieron estar en diciembre cobrando, ¿no? Porque del momento que ellos no hicieron efectivo el cobro, son nuevos, y por lo tanto estaban en condiciones, según los lineamientos aprobados por la Comisión ad hoc, de cobrar. Ese error cometido por la mayoría, pues, generó la exigencia de nosotros y el reclamo. Entonces, debido a temas técnicos, no se le podía dar todo, ¿no? Porque es una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué si tenemos recursos, por qué no se paga, no? Ese es el tema, esa es la exigencia nuestra también. Y el tema pasa por la parte técnica, ¿no? De que tiene que establecer sus procesos, no tiene la logística correspondiente, su sistema no es tan sofisticado, producto del tema de recursos, y es por eso que la parte técnica no está en condiciones de poder ejecutar el pago en este momento, y es por eso que se va a empezar a partir de marzo todavía, ¿no? Esas son las razones, ¿no? Pero marzo, marzo para los rezagados, para los que no han cobrado la última lista. No, 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 marzo ya es para el pago complementario, el pago pendiente, ¿no? Porque anteriormente se dio un máximo de 1.999 a razón de 10 soles 69. Entonces, eso no es el total. Entonces, lo que falta pagar, que también nosotros todavía pensamos que es un pago a cuenta, no hay situaciones que están pendientes. O sea, la siguiente lista va a salir en marzo. Sí, en marzo, el día 22 de febrero tenemos la sesión, ya el jueves pasado hemos iniciado ya el proceso de debate para establecer los lineamientos de cómo se va a configurar la lista 21, quiénes la van a integrar, ¿no? Definitivamente hay un marco legal en ese sentido que prioriza el tema de edad, el tema de Conadis, el tema de enfermedades graves, enfermedades terminales. Y nosotros entendemos también que tiene que ser un tema prioritario. Hay alrededor de 500.000 fonadistas que están en proceso de acreditación de aportes o acreditación de meses aportados. Entonces, en el momento que estas personas se logra acreditar sus aportes o sus meses aportados, también consideramos nosotros que son prioritarios, ¿no? ¿Y dónde y de qué manera hacen esa certificación? Esa gestión, ¿dónde la están haciendo y cómo la están haciendo? Eso lo hace la Secretaría Técnica a través de las fuentes establecidas como fuentes oficiales, la ONP, el empleador, los documentos que el fonadista pueda presentar. Son los medios a través de la cual la Secretaría Técnica corrobora la información declarada por el fonadista en el formulario 1. ¿Y dónde está la Secretaría Técnica? En Girón, Caravalla, 721. ¿Y es un trámite que hay que hacerlo presencial? ¿Se puede hacer a través de redes, virtual? Es presencial y virtual a través del teléfono. Lo que pasa es que el teléfono está colapsado. Yo ayer también quise corroborar el tema y pedí un informe y está más o menos alrededor de 24 mil llamadas por día, ¿no? Se está apoyando también con los MAC, ¿no? Pero de todas maneras es insuficiente para la cantidad de fonadistas que somos, ¿no? Entonces, el día 22... O sea, ¿hay medio millón de fonadistas que están todavía en trámites? En proceso, bueno, ese medio millón de fonadistas, ellos declararon su información, declararon, llenaron la historia laboral. Eso está en corroboración de que esa información sea correcta. Entonces, en la medida de que ellos ya se logra acreditar los aportes o los periodos, entendemos nosotros que son prioritarios toda vez que no han recibido a la fecha un sol. Ahora, de las 20 listas para abajo, o sea, de la 1 a la 20, ¿hay un universo, hay una cantidad? ¿Sabe usted qué cantidad de gente que no ha cobrado a pesar de salir en la lista? ¿No sé por qué razones? Son 71 mil, 179 fonadistas que no han cobrado. Ahora, el mar, el índice de gente que no ha cobrado, por ejemplo, en la lista 20, en este momento hay alrededor de 20 mil fonadistas que todavía no han cobrado en diciembre, que debían haber cobrado. O sea, de 19 listas hay 71 mil y hay 20 mil de la lista 20, así es, ¿o 71 todos? Sí, de la lista 20 a alrededor de 20 mil que no han cobrado, ¿no? De esos 20 mil son 4 mil que van a cobrar los herederos porque los fonadistas fallecieron. Ok. Y bueno, eso demora 45 días, ¿no? Ahora, en esta lista, no lista, sino en este pago parcial activado, para los rezagados también más o menos está en esa línea, ¿no? El porcentaje de cobranza es muy bajo, ¿no? Pero, ¿cuándo van a cobrar los rezagados? No, ya está activado su pago. Ellos pueden acercarse al banco y cobran su adelanto. El tema es de que... ¿Y tiene una fecha de vencimiento eso? No, no, no. Eso cuando ellos tomen conocimiento, van, se acercan al banco y cobran, ¿no? Eso no tiene ningún... Ahora que es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño que, por ejemplo, la gente quiera cobrar, quiera cobrar fonadista, pero resulta que en la última lista, en la lista 20, hay más de 20 mil. ¿Cuánta era la lista? Cerca de 70 mil, ¿no? La lista 20 fue 64 mil 272. 64 mil. De esos 64 mil, ¿20 mil no han ido a cobrar? Claro, o sea, cerca de 16 mil, ¿no? Porque los otros son fallecidos, que van los herederos, los herederos presentan sus documentos. ¿Y a qué se deberá eso, Jorge? ¿Tienes una explicación? Bueno, no hay una explicación. Normalmente la gente, por alguna razón, no se entera o puede ser también gente que está en el extranjero, ¿no? Entonces, el mecanismo para cobrar de un fonadista que está en el extranjero es un poco complicado. Tenemos que ver, ya hemos solicitado a la ONP a ver que nos dé un informe, de cómo hacen ellos con las pensiones de peruanos que están en el extranjero, ¿no? Porque en este momento un fonadista que está en el extranjero tendría que ir a su consulado, dar un poder a un familiar, a un amigo, y ese poder venir al Perú y luego ir a avisarlo a relaciones exteriores para que recién pueda ir a cobrar. Entonces, es un poquito costoso, es un poquito complicado y tendríamos que ver algún mecanismo para que los fonadistas que están en el extranjero puedan tener un mecanismo más fácil de cobrar. Ahora, fonadistas con esos préstamos del Banco de Materiales, ENASA y otros más, ¿cómo avanza la gestión para que se les incluya en la lista de beneficiados? Nosotros hemos expuesto ya los argumentos jurídicos, también ha participado el doctor Canelo, Raúl Canelo, que es el asesor legal de los fonadistas, y hemos demostrado con mucha claridad de que no hay por qué. ¿Cuál es el tema? El Tribunal Constitucional ha dicho que evaluemos si hay beneficios directos o indirectos de recursos del fonadista. Ese es lo que ha establecido el Tribunal. Nosotros hemos, dentro del Decreto Supremo, establecido que la Comisión ADOC tiene esas facultades para definir qué es beneficio directo o indirecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar la Constitución y evaluar la sentencia del Tribunal que dio pase al referendo. Entonces, el Tribunal dijo que es un derecho de propiedad. La Constitución dice que está prohibido la confiscación del derecho de propiedad. Entonces, ¿cuál es el beneficio? No existe beneficio. Y eso lo hemos explicado con mucha claridad. Pero, ¿qué falta para que ese razonamiento y ese argumento... Que se tome la decisión, que se tome la decisión... Que se tome la decisión, ¿quién? Por casuística, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender que... Pero, ¿quién tiene que tomar la decisión? Los siete. Lo que pasa es que nosotros somos minoría. Nosotros somos mayoría. Entonces, hemos quedado en ir paso a paso, ¿no? Yo entiendo que es un tema... Pero la idea es que ese paso no sea de tortuga, ¿no? Que sea un paso un poco más ágil. Así es, así es, Manuel. Así es. Eso lo hemos dicho de muchas formas. Y es más, nosotros estamos preparando acciones legales. En todo caso, que la mayoría quiera imponer... Sí, porque la mayoría responde, por supuesto, a intereses del gobierno, ¿no? Y el gobierno, tanto este como los anteriores, lo que menos quieren es pagar fonavistas. Desgraciadamente, esa constatación es real. Dolorosa, pero real. Jorge Milla, integrante de la Comisión ADOC, actualizándonos el tema fonavis. Ya saben, ahí está la información. Siempre nos llaman y nos dicen, ¿qué pasa con fonavis? Ok, ahí está lo que pasa con fonavis.